Breves del espectáculo. Ángel Aguilar revela que ante las fallas técnicas en la pelea del Canelo se volvía loca y tenía miedo. Hola, les comento que, mediante un nuevo videoblog, la joven cantante Ángel Aguilar mostró a detalle cómo se preparó para entonar el himno nacional y abrir la pelea de Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Sanders hace dos semanas. La joven estrella confesó que llegó a sentir mucho miedo cuando estuvo en el escenario. En el video se puede ver desde el momento en que Ángel Aguilar salió de su hogar en Los Ángeles, California, hasta que abordó un avión privado junto a su padre, su hermano Leonardo, su mamá, su hermana Annelis y miembros del personal de su equipo. Durante el vuelo, Ángel Aguilar se mantuvo entonando y cantando junto a su padre para prepararse antes de llegar al AT&T Stadium en Arlington, Texas con suficiente tiempo antes del gran evento. Además de cantar en el escenario vacío junto a su hermano y su papá, en el video se pudo ver que la mamá de Ángel Aguilar y su hermana fueron las que la ayudaron a arreglarse y vestirse antes de su presentación. En dicho video, la hija de Pepe Aguilar reveló por qué entonó lento el himno nacional mexicano durante la pelea de Saúl Canelo Álvarez. El himno lo canté perfecto, solo que muy lento. La verdad, lo canté muy lento, dijo Ángel Aguilar. Por su parte, el tataranieto de Francisco González Bocanegra apoyó a la hija de Pepe Aguilar, pues aseguró que la adolescente entonó el himno nacional mexicano respetando la versión original, además de que no le hizo ningún cambio a la letra. Ángel Aguilar explicó que entonó el himno nacional más lento de lo normal porque falló el equipo de audio. Lo dijo así, pero era porque no tenía mis monitores y porque el sonido rebotaba como dos segundos tarde. Los monitores se apagaron, no sirvieron y yo me volvía loca, dijo Ángel Aguilar. La nieta de la fallecida Flor Silvestre confesó que sintió mucho miedo al percatarse de las fallas en el equipo técnico. Estas son sus palabras. De repente, cuando me subía al escenario y no escuchaba en el micrófono, yo decía, ya me morí, aquí ya me fui, dijo la hija de Pepe Aguilar. Por su parte, Pepe Aguilar explicó, es pura experiencia, hijos, lo sacaste muy bien. A tu edad, en ese lugar, en esa pelea, con tanta gente, no, yo me pongo a llorar ahí, comentó Pepe Aguilar, quien resaltó que en el escenario, horas antes de la pelea, todo funcionó muy bien y su hija cantó sin problemas. Y bien, ¿qué piensas de estas nuevas declaraciones de Ángel Aguilar y de su papá? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Sandy Gómez, Lalo Endolay, Leonard V, Eduard Elric, FAC2, El Crack14, Valentino García Bravo, Daniela Hernández, Jocelyn Pete, Juan Munibe M y Rafa Jocson. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.